Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Ya nosotros somos. por el contexto en el que nos desarrollamos. Ok, y si fuera solo un pedintaje social, sin el apellido forense, ¿sería el mismo trabajo? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia? Por allá. La compañera, no, no levantó la mano, pero no sería... ¿La compañera la última? ¿Sí? ¿Qué opinas? Bueno, la compañera comentó la referencia por el contexto en el que se desenvuelve. Porque, por ejemplo, ya le está diciendo en la parte del Poder Judicial, específicamente en ese contexto, pero cierto cambio social abarcaría más, algo más general. Claro. Bueno, nosotros cuando entre el gremio hablábamos de trabajo social forense, no decían que ustedes están locos, porque nosotros no trabajamos porque ya está muerta. Como que lo puede ser, solamente tiene que ver con el servicio médico legal o el Instituto Médico Legal y no con otra cosa. Quisiera aclarar algo, digamos, la parte judicial, hasta donde yo tengo entendido, implica esa expertise que tenemos nosotros para trabajar un tema. Bueno, entonces, sí, por eso también hay personas que son peritos en otros temas. Hay peritos que te dicen grafoscópicos, hay peritos de tránsito, hay peritos grafológicos, ¿verdad? Hay peritos en otras partes, en otros contextos, pero son personas que están especializadas en investigar el sistema. Entonces, por eso, la parte forense es lo que nos hace estar dentro de este contexto. Pero la parte pericial podría ser un perito en otra materia. Entonces, creo que la respuesta es más que sencilla desde el punto de vista del concepto de forense. Forense es lo que se aplica a la administración de la justicia, lo que sirve para administrar la justicia. Entonces, desde que estamos en ese ámbito y estamos emitiendo un criterio técnico especializado para la administración de la justicia, nada más que agregar el forense. Bueno, y agregarles un dato más, el forense viene del foro, ¿cierto? Y eso lo vincula con la oralidad. Pero eso es forense, porque el perito tiene que ir al foro, eso significa la discusión en el juicio de la ley. Por tanto, se genera ahí una especie de intersubjetividad, porque no podemos decir que el perito es subjetivo, es subjetivo, bueno, pero se produce esta conexión, ¿cierto?, esta intersubjetividad entre los jueces, entre las partes que están queriendo, digamos, ganar una posición, los distintos profesionales que asumen el cargo de perito en esa oportunidad determinada, y eso hace que la oralidad se convierta en este foro de discusión. Por eso es que es importante la presencia nuestra y en eso también la responsabilidad que tenemos de prepararnos muy bien en la expresión oral. ¿Ya? Cómo comunicamos nuestras ideas, cómo fundamentamos los resultados, y no solamente repetir de memoria un informe escrito, porque la idea es aportar desde el mundo de las ideas y de las reflexiones también que nosotros vamos haciendo durante el proceso de investigación, ¿sí? Entonces también, además de lo que dicen las compañeras, tiene que ver con la idea del foro, ¿cierto?, de la discusión que se produce a través de un proceso oral en el juicio. ¿Sí? Tal vez quisiera agregar lo siguiente. Procesalmente, acá en Costa Rica todavía no se va a dar paso completo a la oralidad. Sin embargo, las experiencias que nosotros hacemos, bueno, primero, por lo menos a nivel del departamento, cuando se hace, si me refiero al departamento de trabajo social, cuando se hace, si se logra hacer todo el proceso de investigación vivo completo, ¿verdad?, se le denomina dictamen. Este dictamen, en algunos casos, casi que en su mayoría, se presenta escrito. Y aunque no hay un foro oral que esté expuesto a un foro escrito, porque se expone el conocimiento a las partes y las partes tienen la posibilidad de pedir aclaraciones o ampliaciones. No pueden pedir, por ejemplo, algún tipo de anulación, pero sí pueden pedir que se aclare, que se amplíe. Sí, claro. Pero sí, tienes razón, me acordé de algo. En el caso nuestro, puede ser muy similar a lo que ocurre acá, en el ámbito penal, las causas comienzan en los juzgados de garantía, ¿sí? Y cuando se realiza la audiencia preparatoria del juicio, es decir, cuando ya se cierra la investigación, los jueces de garantía con las partes deciden, de acuerdo a la connotación del caso, la gravedad, ¿cierto?, y las pruebas visibles, si ese juicio va a una modalidad abreviada o a la modalidad oral. Y ahí está lo que tú dices que es muy importante, porque aun cuando no haya juicio oral, en tribunales orales, sí en el juzgado de garantía hay alguien que igualmente reproduce oralmente lo que nosotros mismos hemos hecho. Por tanto, ahí hay otra persona que habla con nosotros, ¿cierto?, al momento de ir connotando aquellas cosas relevantes de la información que nosotros hemos plasmado en la prueba de juventud. Entonces, claro, igualmente, aunque no haya juicio oral donde nosotros estemos directamente, pero sí va a haber una instancia donde hay un otro que también es especialista, ¿verdad?, y va a dar cuenta de los resultados y el procedimiento que nosotros tenemos señalado en el documento. Por eso es tan importante el hacer un buen documento, porque no siempre vamos a poder estar, y va a haber otros, ¿cierto?, que lo van a dar cuenta de aquello. Y tiene que estar muy bien estructurado, ordenado, muy coherente, ¿cierto?, y con una respuesta final que tenga que ver con lo que se está señalando. Bien. Entonces, bueno, tenemos resuelto lo de coherente. Qué bueno, muy lejos. Y en relación al método, bueno, vamos a pasar... Tenemos claridad que hay un método para hacerlo, ¿sí? ¿Cuál sería este? El método que usamos para la investigación social. ¿Ya? No hay un método especial para los peritajes sociales forenses. Lo que se aplica ahí es la metodología de investigación social. ¿Y cuáles son los métodos que nosotros utilizamos? El método cualitativo. Sí, es el cuadro metodológico. Y desde ahí, entonces, de acuerdo al marco teórico, es el tipo de técnicas también que vamos a utilizar, ¿ya?, asociado al tipo de materia y a la naturaleza del punto de prueba. Es decir, hay que poner todo eso en la mesa y generar esta estrategia llamada diseño-investigación. ¿Ya? Recordemos que en una investigación cualquiera yo soy libre de proponer la pregunta. Acá la pregunta está direccionada. ¿Ya? Y tenemos que entonces operacionalizar de acuerdo a que es un cuadro inicial. Por tanto, aquí hay elementos relevantes que tenemos que ir solidificando. actualizando, reforzando. Como primera cosa, tener siempre claro cuál es el encuadre epistemológico desde donde yo me estoy situando para realizar este proceso de investigación que luego va a quedar muy evidente en el cuestionario, si es que vamos a cuestionar, ¿sí? Porque aquí se nos produce lo que yo les señalaba al principio, este choque de paradigmas. Ya como yo, desde mi encuadre, logro que un otro que está desde otro enfoque, ¿cierto? Desde otro paradigma, logre comprender lo que yo necesito transmitir y con eso, ¿cierto? A aportar a este foro, ¿cierto? A esta discusión y que tenga coherencia. Es decir, que el tribunal diga, de verdad, que esta explicación, esta fundamentación tiene sentido. Y me resuelve una parte de las dudas, ¿cierto? De esta teoría del caso. Por tanto, es fundamental. ¿Ya? Teorías. Tenemos que manejar un pack de teorías básicas. Y aquí la teoría es diversa. De trabajo social. Tenemos que actualizarlo en trabajo social. ¿Qué estamos hoy día diciendo? ¿Qué dice la agenda global, compañero, del trabajo social? Así donde apunta el trabajo social hoy día, ¿verdad? Justicia, equidad. Incluso temas ecológicos. O sea, tenemos que tener claridad hoy día de nuestra disciplina, la realidad actual y cómo estamos consiguiendo, comprendiendo, reflexionando sobre los procesos de transformación que estamos viviendo. ¿Sí? Por ahí hay muchos insumos. Teorías del trabajo social respecto a los métodos. ¿Ya? Estamos utilizando los mismos métodos. Hay un cuestionamiento de los métodos. Yo estoy en una universidad donde hace un año hicimos ajuste curricular y estamos trabajando en el método único. ¿Ya? Y pasando rápidamente por los niveles de intervención, pero no nos detenemos mucho en cada nivel porque después hay una confusión de que hay como distintos métodos en trabajo social y la verdad es que son metodologías. Entonces, estamos ahí haciendo un reencuadre en algunas cosas y por tanto tenemos que estar actualizados en aquello. Teorías respecto a los judicientes. Tenemos que saber si estoy en sede penal, manejar el código, las nuevas leyes, ¿cierto? Que se van regulando día a día, tengo que realizar jurisprudencia, decir hacia dónde los tribunales están apuntando respecto a ciertas materias, respecto a ciertos delitos o vulneraciones de derechos, que eso también son referentes teóricos, y teorías respecto a las materias. Si estoy en delitos sexuales, tengo que no solamente conocer las leyes, sino que conocer qué se está escribiendo, qué se está investigando hoy día en ese ámbito y cuál es el enfoque entonces que se tiene desde lo social. Cuando nosotros hacemos un trabajo de este tipo, no solamente hablamos desde lo propio de la práctica social, también estamos señalando nuestras opiniones, nuestros resultados desde apoyos de que provienen desde la psicología, de la antropología, desde la sociología, donde todos tienen, ¿cierto?, un aporte en el conocimiento, por tanto tenemos que estar actualizados en ello. Por tanto, lo de la teoría es amplio. Los enfoques teóricos, diversidad de género, interculturalidad, capacidades especiales, ¿qué más? Vulnerabilidad, equidad social, discusión, que son elementos transversales. Tenemos que estar hoy día atentos a eso. Solo ahí. ¿Ya? Por otro lado, bueno, ya lo vimos, el modelo de investigación y las habilidades en la oralidad, es importante también estar como preocupado, ¿verdad?, de cómo estamos transmitiendo las ideas, el lenguaje que utilizamos, y ahí ensayar en el espejo, a veces son cosas muy como básicas, pero que ayudan bastante, y vernos o grabarnos, también un buen ejercicio. ¿Cómo lo haría yo? Y me grabo exponiendo mi proceso, y puedo con eso mejorar muchas cosas. Yo muevo bien las manos, distraigo mucho al tribunal. ¿Qué hago? Llevo algo en las manos, cuando voy a declarar. De manera que, teniendo algo en acuerdo, que no tengo que mover tanto las manos, pero lo que puede ser, le molesta como que uno sea muy... Y él lo entiende, claramente, no comprende que esto, esto de moverse, no sé si facilita, pero le da un poco más de dinámica en estos espacios. Entonces, hay que ir revisando cómo nosotros lo estamos haciendo. Dentro de otros aspectos de nuestra disciplina, que son importantes, ya vimos la teoría, el método, y la práctica social también es importante. Es decir, no solamente yo tengo que mamarme de los elementos teóricos, de las nuevas investigaciones, sino que leernos entre nosotros, leer lo que escriben nuestros colegas, que están en la escuela, la experiencia de Cartago, cierto, que pasa en San José. Entonces, hay muchas revistas en las universidades, el colegio también tiene una revista, y esos referentes son muy importantes, también como parte de los marcos con los que nosotros trabajamos. Tenemos que ser solidarios también con nosotros mismos y validarnos en lo que estamos inscribiendo, ya desde la práctica social. También es importante en la actividad pericial, la experiencia profesional. O sea, en la medida que vamos avanzando en la experiencia profesional, en el ejercicio, sin duda, la actuación pericial va a ir mejorando, se va nutriendo. De todas maneras, pensando en el tipo de preguntas que muchas veces aparecen en el tribunal, como por ejemplo, ¿qué haría usted en este caso? ¿Cómo resolvería usted esta situación? ¿Cómo se explica a usted, a partir de tal o cual situación, lo que está ocurriendo? Y que son elementos que no estaban plasmados en la bendice misma, sino que son, están como fuera del contexto, pero que a los tribunales les interesa, cierto, poder ampliar la mirada, y qué mejor que teniendo al experto al frente, sacar el jugo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, esta es la estructura que es la que ustedes realizan. Si hay alguien que está equivocado, me avisan para, digamos, corregirlo. La recepción de la solicitud, el conocimiento de la información básica, cierto, el conocimiento de los detalles, siempre la primera audiencia, en la que nosotros no participamos en las primeras audiencias, y que en el caso nuestro, y me imagino a ustedes, todo queda video grabado, o grabado en audio, es muy importante, no solamente por el contenido, sino cuando uno escucha, lo que pasó en esa audiencia, puede proyectarse respecto del ánimo que tienen las personas. Ya no es lo mismo, en un audio, escuchar a partes, partes que exponen su situación, de manera tranquila, de manera, no armónica, pero respetuosa, que cuando escuchamos un audio, donde hay manifestaciones mutuas, donde hay agresiones verbales, entonces, para el perito, es importante eso, porque uno ya, también se va haciendo una idea, de lo complejo que puede, cierto, ser el proceso, y nos pone, cierto, en el desafío, de ir viendo la estrategia, de cómo entrar. Es decir, si yo veo, o escucho, que una pregunta del tribunal, generó cierto ruido, o hizo, gatilló una respuesta agresiva, eso es una información importante, de lo que no hay que hacer, en el proceso judicial. ¿Ya? Yo diría que, así como escribimos la experiencia, sería importante escribir, qué es lo que no hay que hacer. Porque, a veces, mucho de eso, podría llevarnos al éxito. ¿Sí? Cuando, a veces, no tomamos en cuenta, esos detalles. lectura, cierto, de la pregunta, la aclaración, que ya lo vimos, el conocimiento, respecto al objeto, el aislamiento del punto pericial, la definición de un diseño de investigación, cierto, enfoque, modelo, planteamiento de hipótesis, si es que es hipótesis, pregunta, investigación, ahí, ahí, esa parte, de acuerdo a lo que cada uno maneja, de mejor forma, de las técnicas, la definición de las unidades de análisis, la recolección de la información, la triangulación de ésta, la síntesis, todo el proceso de reflexión e interpretación de la información, porque, finalmente, el peritaje es una interpretación de la realidad, ¿cierto? Yo veo, capturo una realidad, y luego, cuando la expongo, fundamentada, lo que yo estoy haciendo es una interpretación de ella, ¿sí? Y ahí está el tema que uno habla con nosotros, ¿sí? De manera fundamental, y la científica, tal vez. Entonces, ese es el proceso habitual, que ya todos conocen, y que todos hemos hecho alguna vez, en el pregrado, ¿verdad? No tiene nada diferente, solamente que esto tiene una aplicación en un contexto particular, ¿sí? Importante acá, es tener siempre en cuenta, que quede muy claro, tanto en el documento, como en la oralidad, ¿sí? Así que vamos a posicionar el paso de lo descriptivo a lo interpretativo, al análisis, porque a veces nos quedamos mucho en la descripción, ¿ya? Y luego, cuando uno lee las conclusiones, aparecen personas que no están en el relato, aparecen situaciones que no están en el relato, o aparecen variables nuevas, por ejemplo, no sé, en un caso de delitos sexuales, en la conclusión aparece que hay un antecedente de violencia, ¿ya? Entonces eso no puede ocurrir, tiene que haber un correlato y una coherencia de los hechos, todo lo que podemos describir y que ojalá no sea lo mismo que está en la carpeta de investigación, porque si no es una lata, leer lo mismo que ya está, siempre el peritaje tiene que ser un aporte de antecedentes nuevos, tal vez hacer una síntesis pequeña, pero así, media página, no más que eso, de lo que ya está, o hacer regreses, bueno, en la página, no sé, del expediente tanto, en tal situación, y nosotros aportar siempre con la información, nueva, y luego dar cuenta de qué significa eso, la luz de nuestra disciplina, ¿sí? Y esa es como un poco la, como la idea, ¿sí? Tenemos una teoría jurídica, ¿cierto? Las personas, los operadores del sistema judicial, tienen una teoría, cuando se denuncia, cuando se formaliza una causa, y a partir de esa teoría aparece la idea de que tal vez un trabajador social podría resolver esta parte de la teoría, y resolver ciertas preguntas que yo no puedo resolver como tribunal o como parte, digamos, ¿cierto? ¿cierto? De esta manera, se identifica, ¿cierto? Siempre la causa por una materia, donde se desprenden estos puntos periciales, que no siempre son dos para el trabajador social. Ahora, con respecto a esto de formalizar cuáles pueden ser posibles puntos periciales, pasa, en mi país que a veces me envían una solicitud, y me mandan todos los puntos periciales, como por si acaso, ¿ya? Y te dan, y te dan el mismo tiempo para hacerlo, que cuando es un punto de prueba. Entonces eso también hay que regularlo, porque si yo acepto el cargo, con cuatro puntos de prueba, por supuesto que eso me va a significar mucho más tiempo, y más trabajo, que cuando tengo que resolver un solo punto, ¿sí? Por tanto, eso hay que resolverlo al principio, porque si después empiezo a caminar, como por un volcán, en altura, ya no hay nada que hacer, y tengo que abancarme el compromiso que hice, ¿sí? Y me tendré que amanecer otro día domingo, que siempre me ocurre, ¿cierto? Trabajar en horas de tiempo. Bueno, si eligen por la vía de la hipótesis, ¿cierto? La posible, supuesto que nosotros también vamos a tener, respecto de la situación, tener variadas categorías con las que vamos a trabajar, para lograr, ¿cierto? Aquellos elementos llamados indicadores, ¿cierto? Que nos van a permitir elaborar los instrumentos. ¿Ya? Porque yo antes de hacer el diseño, o un poco analizar esto metodológicamente, no puedo tener claro que voy a preguntar, a qué le voy a preguntar, y cuándo voy a preguntar. Y ojalá que la decisión de entrevistar hoy día, y mañana el ser va a ser la visita, no sea porque hoy día me llamo cerca, y mañana está la pasada de otra visita que tengo que hacer. Ojalá no sea esa la decisión. ¿Ya? Porque el momento también es parte de la estrategia. No siempre la visita es antes o después, ¿cierto? A veces la visita tiene una razón estratégica de triangular con alguien que entreviste antes. O ir al colegio primero y después voy al centro de salud, o al revés. Ojalá que no sea por esa razón de agenda personal o laboral. ¿Ya? Porque, bueno, en el caso nuestro, trabajamos fuera de horario laboral. Porque a veces se pierde la estrategia, ¿sí? Y nos quedamos cortos, y a veces cerramos por un lado, y nos damos cuenta, al abrir por otro lado, que nos faltó acá. Y tenemos que llamar, por favor, ¿me podría conseguir otra entrevista? Y ya habíamos cerrado. Entonces, como que, es poco estético también. ¿Cierto? La idea es que no nos vamos a tratar de minimizar esas situaciones. ¿Ya? Y que el orden sea parte también de este diseño. Y eso va a permitir una economía en general, economía de tiempo, ¿cierto? Para nosotros, y también menos exposición de nosotros. Porque también he visto en la práctica muchas veces, carpetas con miles de hojas de entrevistas, con mucha información, y que después se hace el documento, y se ocupa la mitad de la información. ¿Te fijas entonces? Y eso ha significado tres horas de entrevista, cuando podría haber sido una hora y media. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el autor. No, porque si no, lo que gano en el peritaje, me lo gasto en el yoga, en las flores de mar. Al final, es una palabra, el rayo de la suma, ¿cierto? Y quedamos muy afectados también, en el emocionalismo. ¿Sí? Es un trabajo con mucha presión, de mucha exigencia, porque hay una expectativa del sistema. Recuerden que ustedes van como pelitos, entonces el sistema, tiene esa expectativa, de haber un experto, un seco en la materia. Nosotros decimos seco, así una persona, súper, súper, así, mega, experto. Entonces, desde ahí, van a puntuar la relación con nosotros, ¿ya? Durante esta investigación. ¿Son que tienen para la boca? No. Y si no, lo que gano en el peritaje. Ah, pero eso. Bueno, por tanto, la pericia se relaciona con el diagnóstico. ¿Sí? Estamos claros en eso, en esa etapa, si tuviéramos que decir, dentro del método, tenemos que tener estos conocimientos que ya hemos dicho, esta labor de pericia requiere sí o sí, este diseño, porque le da rigurosidad científica y le da validez. Cuando yo hago un diseño, y elaboro mi proceso, en base a ese diseño, cuando voy a la juicio oral, no importa desde dónde me pregunte, porque el diseño me orienta y me ordena, y sé desde dónde responder. Cuando no hay diseño detrás, en la realidad se nota. Y muchas veces las respuestas incluso podrían llegar a ser improvisadas. E incluso, además con información que no está contenida en el documento. Y eso es complejo. ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Ese diseño metodológico es particular a cada solicitud judicial? Sí. ¿Y cuánto tardas en elaborarlo? ¿Cuánto tiempo utilizan allá en elaborar ese diseño? ¿Cuánto tiempo tiene para desarrollar? El tiempo es cada vez menos en la medida que tú vas haciéndote más experto. ¿Sí? Pero si tuviéramos que poner un número de días, dos semanas, semana y media, que yo sé, porque ustedes están dentro. En Chile, tenemos una figura desde el cename, Paniaca, que se llaman DAM, que son proyectos de diagnóstico ambulatorio. Estos proyectos los ejecutan organismos colaboradores, fundaciones, corporaciones, que reciben la subvención del Estado para realizar esta función pública. ¿Sí? Y esos colegas me hacen la misma pregunta porque ellos tienen que realizar mensualmente 15 peritajes. 15, 13, 14. ¿Y cuánto es el peritaje? ¿Cómo? ¿Diamos el peritaje? Esa parte, digamos, que los plantores acompañan en ese diseño. ¿Y el peritaje en sí? En un mes, porque son prestaciones mensuales. O sea, ingresan 15 y salen 15 a fines de mes. Porque si no, el Estado no va a pagar la asociación. Y eso está en una plataforma que administra el Pani, en este caso, directo. Entonces el Pani tiene clarito cuándo ingresó este caso y cuándo tiene que ingresar. Y yo trabajé a mí en ese sistema. ¿Cómo 20? 18. Ajá. Ah, para presentar un peritaje, ¿cuánto tiempo le dieron? Ah, en el sistema de familia los procesos son más cortos. Entonces, cuando uno entrega el peritaje, el juicio oral generalmente es en uno o dos meses, no más que eso. ¿Y en la entrega? Pero eso es familia. En el ámbito penal pueden pasar dos años. ¿Pero en la elaboración? ¿En la elaboración? Ah, la elaboración. En lo privado, yo tengo una capacidad hoy día ya, con mis años, ya no tengo la capacidad que tenía ese 20, en promedio 5 o 6, no más que eso. ¿Por mes? Para hacerlo bien. ¿Por mes? Por mes. Más o menos. Ya con una de... Bueno, yo tengo una jornada oral completa. Y son fuera de... O sea, además de mi trabajo con horario. ¿Sí? 5 o 6, para hacerlos bien. ¿Sí? Porque en el fondo acá, a mí me pidieron que viniera a compartir cómo debe ser. Ahora bien, ahí hay una responsabilidad, yo creo que hay, voy a usar una palabra, una lucha, que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a esto, de rebajar esta exigencia. Porque, ¿qué pasa? que cuando tú le informes, no responde, o como te dicen a ti, podría ser más corto. No se puede, tiene que ser así. Y tienen que respetar ese trabajo. Yo creo que ahí tenemos una tarea bien dura, de cómo también validarnos en ese aspecto. ¿Sí? Y ojalá estos programas o los sistemas te pidieran 3 o 4, porque además me imagino que ustedes hacen otras tareas, además de expertas, que no están solamente dedicadas a eso. Por tanto, ahí hay algo que, si nos incomoda, tenemos que batallar un poco. ¿Sí? Eso. Bueno, me voy a ir a los desafíos y un poco en las áreas que hoy día, al menos en la experiencia nuestra, estamos trabajando desde la pericia social. Bueno, hoy día nos están pidiendo harto el punto de daño social. A Gabriela le envié una publicación donde está en el capítulo 3, el capítulo de evaluación de daño social, que está pensado en delito sexual. Pero también el modelo puede orientar en casos de violencias graves, porque es un modelo que en realidad integra una mirada ecológica y hay una serie de orientaciones que no voy a poder decirles para quedar para la lectura de ustedes, donde se entregan algunas orientaciones de cómo evaluar daño social. aquí lo más importante en el capítulo es la definición de daño social donde la demora fue dos años para poder definirla, porque en el sistema judicial no existía una definición de daño salvo en el ámbito civil respecto al insumplimiento de contratos. Ahí aparece el concepto de daño, pero no existía en otra área. Por tanto, dos años más o menos significó poder llegar a la definición que ustedes van a poder leer en el capítulo de daño social. Lo importante acá es como relevar lo que yo les señalaba hace un rato de no visualizar solo el punto de prueba la materia alinada. ¿Ya? hay un ejercicio que pareciera que todo parte de la denuncia y el daño es anterior sobre todo en los delitos sexuales cuando la debilación en general está ardida. Pero además de la debilación que genera un daño desde la aburrencia desde la decisión de abrir el secreto de la denuncia después el impacto luego de la denuncia antes de la judicialización ya la formalización si es que hay alguien cierto que está siendo imputado por ese delito entonces aquí hay otros elementos que se van acumulando en los sujetos no solamente la persona índice digamos que es la víctima sino que aquí hablamos de una familia o de un entorno victimizado además para acá más atrás está el concepto de la preexistencia porque nosotros cuando hacemos evaluaciones generalmente nos encontramos con situaciones relacionadas con pobreza extrema a veces otras situaciones de violencia deserción escolar o sea una situación social que estaba ya cierto existente antes de la ocurrencia y el delito y luego viene la judicialización y todo lo que significa pasar por el médico legal las declaraciones que las personas tienen que hacer en el ministerio público las conversaciones que tienen que tener con sus abogados y al final el perito y luego el juicio por tanto cuando hablamos de daño social tenemos que considerar todo no solamente porque nosotros no podemos definir cuál es el daño que le significó a esa persona el hecho de abuso sexual por ejemplo es decir es imposible definir o detectar es decir mire el daño que tiene esta persona a partir de esta relación causal es bien peligrosa cierto es decir por esta razón este niño tiene estos problemas de salud mental entonces tenemos que hacer un análisis hacia hacer casi una auditoría vital de las personas del entorno de la familia y por otro lado les recomiendo que lo lean tan pretenido el capítulo también acá hablamos del impacto multilateral ¿ya? ¿qué significa eso? que muchas veces a partir de la develación hay situaciones incluso de salud mental ¿ya? una adhesión a veces hay crisis de pánico hay personas que intentan suicidarse es decir eso también es parte del daño ¿ya? y eso hay que considerarlo es decir yo no puedo solamente hablar de la relación de la víctima y el victimario y qué pasó ahora dentro de los conceptos también esenciales en esta mirada esta propuesta está el concepto de estatus el daño social también se relaciona con el estatus es decir antes de la develación y después de la develación hay un cambio en el colegio cuando el niño devela es el pobrecito a este niño hay que sobreprotegirlo por tanto cambia el estatus en términos de la relación que tiene el entorno con él o con ella y también ella o él cambia su puntuación de la relación con el entorno ¿ya? en la familia también pasa entonces el daño social también se relaciona con el cambio del estatus de la víctima respecto de su entorno ¿ya? cómo el entorno como él hacia el entorno o ella se relaciona mutuamente ¿ya? y eso es importante para efectos de la reparación posterior ¿sí? porque si no se se analiza un poco más profundidad del elemento podríamos tener personas que se relacionan desde la posición de víctima eternamente y no logran elaborar el cambio ahora la elaboración tiene que ver con ya circunstancias más de tratamiento especializado pero es importante este concepto del estatus ¿ya? por otro lado también el daño social tiene que ver con la resonancia es decir cómo cada individuo del entorno cercano define esta situación y eso también es importante al momento de la juicioral porque cuando nosotros vamos al juicio no declaramos que la persona nos habla desde el abuso sexual o del estupro la persona nos dice bueno cuando yo supe esto me separé y desde ahí nos habla los niños dicen bueno cuando me pasó esto no me creyeron y yo me sentí solo entonces cada persona tiene una resonancia particular del mismo momento y eso también hace que la dinámica cambie se transforme para bien o para mal ¿cierto? y eso tenemos que saber explicarlo y no hacer estas relaciones lineales ¿sí? bueno también estamos en el tema de la análisis criminal ¿sí? asociado a la criminogénesis la criminodinámica que eso también tiene que ver mucho con la relación del sujeto con el entorno y de su historia vital e incluso la historia social territorial e incluso la historia social regional es decir si estoy en una región donde había cierta actividad económica y una depresión económica por supuesto que eso tiene que ir asociado es decir que no puedo desconocer de donde provienen las personas y las historias y las experiencias territoriales de los entonces la bala en esa parte bueno según la experiencia ellas son el antes y yo soy el después en el después pero sí es el antes de la sentencia entonces y yo soy el después de la sentencia entonces después de la sentencia a nosotras se nos pide principalmente estos tres elementos el análisis criminal criminogénesis y la criminodinámica la cual empezamos a explicar a partir de que el sujeto o la sujeta ya se encuentra en el proceso de descuento de la pena no hay esta gracia no me deja mentir entonces empezamos a determinar los factores sociales comunitarios personales que llegaron a incidir en la comisión del delito y aquí nos vamos a enfocar en la persona victimaria no en la víctima sino en el victimario para determinar que factores le potenciaron al delito al comportamiento del delito y entonces viene todo otra vez porque en el todo el testimonio de sentencia no se refiere a eso hoy en día tengo que admitir que han variado muchísimos casos y en delitos en donde se nos requiere por la parte judicial o la parte del instituto nacional de criminología un victimológico yo he logrado salvar elementos que ya vienen en el testimonio de sentencia gracias a la prueba forense porque entonces a partir de la prueba forense se lograron determinados daños y yo ya logro con eso evidenciar al juez cuáles son los daños que ya se cuantificaron y yo no tengo que volver a recubrir a la víctima porque desde la parte del proceso de ejecución penal yo debo recubrir nuevamente a la víctima para volver a la víctima sí entonces ha sido un largo de parte si debemos o no debemos hacerlo volvemos al tema de la re-victimización cómo lograr el cometido sin re-victimizar y eso ha ayudado porque entonces como decía la compañera por ejemplo de los casos más recientes que ha tenido la joven tenía 14 años cuando se comete un delito sexual y el proceso lo abarcan cuando ella tenía ya los 21 ya ahí se aportó toda la prueba del daño todo lo que le ha significado a ella se para que debo ver la prueba es innecesario aunque a veces siempre lo hacemos por temas de que el victimario sigue estigando que sigue porque cree que seguir amenazando va a conseguir salir más rápido pero bueno ya eso es otra circunstancia pero sí eso ha dado un paso así es pero sí a nosotros en la parte ya de la ejecución penal nos concentramos mucho en el análisis criminal en la criminogénesis y en la criminodinámica ahora si tú me preguntas ¿debemos hacerlo? yo diría que sí porque nosotros somos convocados como peritos y si nosotros estimamos que eso es necesario y va a ser una economía no solamente una economía procesal sino que va a mejorar los procesos posteriores creo que es un fundamento más que suficiente para considerarlo como variable dentro del estudio tal vez no es el punto de prueba pero sí dentro de nuestra definición operacional que vamos a hacer en el diseño considerarla como parte de las variables o categorías que vamos a trabajar bueno las perspectivas interculturales ya hemos visto también estamos profundizando un poco más en sistematizar lo que es la retractación porque ha habido muchos casos donde el punto es la retractación y la verdad que lo que podemos lograr observar es un desistimiento y no retractación desistimiento que muchas veces también se genera a partir de lo que significa el proceso judicial ya hay un agotamiento un cansancio y a veces una desesperanza muchas veces cuando demoran mucho los procesos y bueno el tema de las ganancias secundarias que es un tema también bastante relevante como punto de prueba y también como categoría de análisis dentro de los peritajes sí aplausos aplausos de las ganancias